¿Cómo te va, Isabelita? ¿Sabes quién te habla? Un servicial, Carlito Balá, actora en formación. ¿Sabes para qué te llamo? Para agradecer todo lo que estás haciendo por los chicos, esa vocación que tenés y esa profesión linda que tenés. Te felicito y muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Nuevamente, que Dios te bendiga. ¡Nos vemos!